Radio TuVox y TuVox Televisión tienen accesos para el Domo Cade, para la presentación de Gloria Trevi este 20 de mayo. Inscríbete y participa en el sorteo, solo deja tu nombre, teléfono y correo electrónico. La lista de ganadores se publicará los martes de cada semana para los artistas de ese fin de semana y quienes resulten agraciados los recogerán con previa identificación oficial en las instalaciones de TuVox Televisión ubicadas en Emilio Carranza 247. TuVox te acerca a los conciertos de tus artistas favoritos.